En algunos campos de República Dominicana de donde venimos Los arcoíris normalmente viven en agua en el río Y los campesinos ordeñan la noche Esta canción nace en uno de esos intentos Viviré en tus recuerdos como un simple aguacero De estrellitas y duendes vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas en los mares Comeré lo que sobre Dentro de tu corazón Y será un mar desierto Una frase silente La elegía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosten tus mejillas Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo, mujer Y no vivo un segundo Para decirte que Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo, mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Usa una canción Todas las leyes De tu partida Y me aars ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!